Muy buenos días, aquí comienza Radio Cuarentena, ¿Qué pasa, Lili? De este miércoles veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, la edición, quién sabe cuánto mil, de esta radio cuarentena, esta aventura que comenzó a liberar y en plena pandemia, y que hoy se transformó en esta cita de todos los días, de lunes a viernes a las diez de la mañana, en la que ella y ustedes se encuentran, nos encontramos para repasar las principales noticias de la jornada en San Pedro, yo estoy acá, como me ven, para traerles la información, hoy no está Lili, es miércoles, me voy a sacar el barbijo, así me escuchan mejor, ahí va, y puedo empezar a conversar con ustedes, que ya se van sumando a esta transmisión, lo que vamos a repasar hoy tiene que ver con lo relevante de la información en San Pedro, hoy es miércoles, ustedes saben que los miércoles nosotros doblamos la semana en dos, los miércoles sale la opinión, siempre les digo que la opinión sigue saliendo, a pesar de que no salimos en papel, nosotros los miércoles siempre tenemos algo importante para contarles, y este es el newsletter que reciben nuestros socios, suscriptores, que hacen posible que nosotros sigamos haciendo periodismo, que son los que mensualmente pagan una cuota de socio, de amigo, desde doscientos cincuenta pesos para arriba, el monto que eligen, y reciben en su celular, en su mail, en el dispositivo que quieran, este resumen semanal que nosotros hacemos, que es, ahí está nuestro newsletter, que tiene esta semana, la cuestión está de los soldados de la pandemia, este reconocimiento que hemos hecho nosotros a quienes hacen, han hecho posible sobrellevar el combate contra la pandemia de coronavirus COVID-19 desde el primer día, incluso desde antes, es decir, desde cuando en febrero empezamos a pensar que íbamos a tener que preparar el sistema sanitario para lo que iba a ser la pandemia de coronavirus, esta pandemia de coronavirus que llevamos nosotros ya con tanto con tanto tiempo, y que tenemos a hoy un año y cinco meses y cinco días de aquel primer día en el que andamos en confinamiento obligatorio en todo el país. Ese saludo, ese agradecimiento que nosotros hicimos a los, a quienes trabajan en la pandemia, a los los soldados de pandemia, se menta todo el tiempo de lo que ustedes nos envían y de lo que ustedes nos llaman y nos mandan. Hoy, por ejemplo, miren, les cuento uno que tengo que vi hoy que mandaron, que vamos a sumar, es el saludo a Verónica Bronze, que es la empleada de la farmacia Barzorati, dijo Cintia, que estuvo siempre ahí, que aún rota por las terribles pérdidas por de sus padres, y que atiende parada, estoica, y cuando detrás de sus ojos, dice, se les notaba la tristeza, el dolor inmenso por haber perdido a sus padres, y ahí estaba Verónica presente, atendiendo en la farmacia. Así que a ella también, nuestro agradecimiento y nuestro saludo como soldado de la pandemia, como miembro de la gente que de alguna u otra manera en algún otro lugar, es un esfuerzo enorme para combatir la pandemia y sobrellevar esta situación. Saludo a ustedes que ya se están sumando, buen día a Hugo, saludo a Georgina, que siempre está presente, gracias Georgina, a Eli Walsh, ¿qué tal Eli? ¿Cómo estás? Sandra también, Sandra siempre presente, buenos días señor Rafael, buen miércoles, éxito, dice Julio, Julio, uno de nuestros fans destacados, gracias Lourdes, buenos días, buenos días Mariela, Mariela dice buen día y equipo, buen miércoles, saludo yo también a todo el equipo, a Julián, a Tadeo, aquí se acaba de llegar, saludo a Josefina, saludo a Cecilia, saludo a Daniela, saludo a todo el equipo de La Opinión y Sin Galera que están haciendo posible que nosotros estemos ahora en este momento llevando adelante este programa como habitualmente cada tanto los miércoles nos toca hacerlo porque Eli está, como les digo siempre, en otros menesteres. además en el newsletter de la opinión de este miércoles, este resumen que nosotros le enviamos a nuestros socios suscriptores, van a encontrarse con el detalle de la del caso de la semana que es el intento de femicidio de Juan Carlos Chalaco Albacete contra Mónica Garnelo, una cosa muy importante les digo sobre la salud de Mónica Garnelo, Mónica está en sala común, la pasaron ayer en la sala común, nos informó la familia y hoy pudo conversar, ya intercambió mensajes con la gente, hubo gente que la fue a visitar, está evolucionando muy muy bien, pensemos que el domingo cuando después del ataque de su ex pareja con un arma blanca en su casa de Uruguay al dos mil ochocientos, Mónica fue trasladada a la guardia, perdió muchísima sangre, llegó a terapia intensiva y allí estuvo hasta ayer esas cuarenta y ocho horas que son muy muy complicadas y muy complejas para el estado de salud de una persona que sufre unas heridas tan graves como las que sufrió Mónica, eran fundamentales y eran de mucha tensión, por suerte hacer cuando se desarrolló la marcha, esa marcha, esa concentración que hubo en la comisaría y que después marchó hasta el hospital porque fueron a saludarla, a darle fuerzas, a gritarle desde afuera y aplaudirle, decirle fuerzas Moni, porque Mónica ya estaba en una sala común y ya estaba en condiciones de escucharlos, de atenderlos, de sonreírles, de celebrar la vida porque Mónica sobrevivió a un ataque terrible que es este intento de femicidio que este hombre cometió contra esa y contra su hija porque Albacete está acusado de intentar matar a las dos porque eso fue lo que quiso hacer cuando entró con el cuchillo por la ventana a la casa a buscar a Mónica pero también atacó a su hija de 16 años que estaba así en la casa y les decía que hoy pudimos, pude, hoy yo pude escuchar la voz de Mónica en un mensaje privado que me pasaron, que bueno no viene a cuento pasarlo pero sí les digo que pude escuchar su voz y que nos pone a todos muy muy contentos que que ya esté en esta situación ahora, que esté mejor, que haya evolucionado lo suficientemente bien como para que pueda recibir visitas, pueda hablar con su familia, está en condiciones de declarar, se acuerda de todo lo que pasó y su testimonio también va a ser fundamental para reconstruir el momento del ataque y para que Juan Carlos Chalaco Albacete reciba la condena que merece por este hecho que cometió, un hecho que está caratulado para la justicia como homicidio en grado de tentativa agravado por el vínculo y agravado por mediar violencia de género, doble intento de homicidio, doble intento de femicidio porque la justicia considera que también quiso matar a la chica de 16 años. Todo eso está por supuesto en el newsletter de la opinión semanaria que hoy, como todos los miércoles, reciben nuestros socios suscriptores para disfrutar de estos resúmenes que nosotros podemos hacerles a cada jornada. Voy a saludar a Lucía, a Susana que también se sumó, a Patricia Benítez, buen día Patricia, ¿cómo estás? Ana María Costamaña, saludos a Susana Corti, mira Susana siempre también presente, saludo a Silvio Calveras. Miércoles de Rafael, buen día, dice José Gil, el compañero José Gil, como dice él, a Lucía, dice que quiere, si quiere contarlo del hospital que te comenté, ahora lo vamos a comentar, buen día a Maya y buen día a Moiri, que dice buen día por ahí, porque claro, para nosotros es buen día, para ella, quién sabe, si ya pasó el mediodía, claro, ya está de tarde, Moiri, le mandamos un saludo enorme a Moiri desde Palma de Mallorca. Y la información nos lleva a esta hora, a las 10 y 9 de la mañana, mañana, hacia la zona céntrica de la ciudad, así está apostado el móvil de Juan Tirelli, con él nos comunicamos y ya estamos conectados. Juan, buenos días. Buen día, Rafa, ¿cómo te va? Muy bien, contame dónde está. Bueno, Juan está, por lo que veo, en el medio del centro, donde el tránsito, supongo que debe estar interrumpido. ¿Qué pasó ahí, Juan? En el corazón del centro de San Pedro, se podría decir. Bueno, estamos ubicados justamente aquí en el calle Mitre, sobre, pegados a la sociedad italiana, en donde, bueno, el tránsito llegó aportado aproximadamente de las ocho de la mañana, desde calle Güemes, son dos cuadras las que tiene cortado el centro hoy, por la rotura de un caño maestro, que es el que viene, digamos, por el centro de la calle, y bueno, que sufrió una pinchadura a la altura de lo que es, donde está ubicada la sociedad italiana. Claro. Y, por supuesto, del otro costado de la sociedad italiana en estos momentos, lo que es la parte del barbuti, bueno, y demás, en estos momentos no tienen agua por la pinchadura de un caño de, que pasa, digamos, donde pasa el caño maestro, según me explicaban los trabajadores, aquí por el medio de la calle, digamos. Juan, lo que nos decís es que estás sin, ahí en la zona, están sin agua. Están sin agua, por ejemplo. O sea, eso es una zona comercial muy importante, ahí, como decías vos, algunos bares, algunos restaurantes, digamos, están todos sin agua. Claro, están sin agua de este costado de la vereda. Ah, del lado del booty, digamos. Exacto. Bien. O sea, sería la mano derecha si uno va en el sentido en el que corre. En sentido a la costa, claro, sí, sí. En sentido a la costa, la mano derecha sería. Bueno, lleva, decíamos, de casi de las ocho de la mañana aproximadamente la calle Cortá, desde calle Güemes. Todavía queda un rato más de trabajo para que la gente sepa que la zona céntrica en estos momentos está cortada. Quiero un ratito más porque además después de que termine de solucionar la la rotura de del caño, además tienen que ir a buscar tierra al corralón para poder rellenar y por supuesto estar en condiciones lo que es la la calle Mitre. Estamos ahí, vos estás en Mitre entre las Heras y la peatonal, es decir, en Mitre al 800 y me decís que está cortado una cuadra más atrás, que es a la altura de Güemes. Entonces, en Mitre al 900 está cortado, ya, o sea, toda la cuadra del 900 está cortada en Mitre y Güemes, es decir que quienes circulen por Mitre solo pueden llegar hasta Güemes, donde tenemos esa cámara nosotros ahí, Grido, la buena moza, ¿no? Doblar hacia la izquierda para desviar. Toda esa cuadra de Mitre al 900 y la cuadra del Mitre al 800 están cortadas al tránsito y el tránsito vuelve a circular a partir de la esquina que vemos ahí, que es la de las Heras, que es donde empieza, digamos, la zona bancaria, donde están ahí dos o tres bancos así ubicados, financieras y esas cosas. Digamos, en ese tramo se puede circular. Ahora una cosa te pregunto, Juan, veo ahí del otro lado donde estás enfocando ahora que hay algunos vehículos estacionados. Esos quedaron ahí desde temprano, desde antes de que empezara esta obra, entiendo. Sí, yo estimo que sí, que han quedado de temprano, porque la única circulación que hay son, en estos momentos, son bicicletas. Claro. Porque, a ver, no sé si se va a alcanzar a ver cómo está cortada la calle desde Güemes. A ver si me puedo acercar para acá. De paso, aprovechamos y vemos en imágenes por ahí la pérdida de agua. Sí, es tremendo, ¿eh? Que llega hasta calle Güemes. Te digo, opa. Ahora sí. Ahí va, sí, ahí va. Y ¿qué? Sí, hablás de un caño maestro que se pinchó, dijiste, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y llega hasta calle Güemes. Ahí, vamos a ver si nos paramos en la cartonal. Vas a ver, Rafa, que está cortado con dos vallas. Bueno, la camarita. Ahí. No sé si alcanza a ver de fondo cómo está cortado. Claro, está cortado a la altura de, como si uno entrara por Mitre hacia, o sea, cruzando Güemes, digamos. Es decir, que la gente puede doblar en Güemes hacia la izquierda, quien circula por ahí. Claro, bueno, recién veíamos una moto también que se mandó. Ah, bueno, si las motos y las bicicletas van a pasar, aunque sea por la vereda. Mirá, ahí veo una bicicleta que llega. Sí, 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 las motos también que... Claro. Y en esa cuadra, que es la cuadra del 900, veo que también hay varios automóviles que quedaron estacionados antes del corte de la calle. Ahora van a, digamos, para salir deberán esperar que terminen los trabajadores de servicios sanitarios que están trabajando ahí enfrente de la de la sociedad italiana. Sí, que por lo que me decían, todavía les queda un rato más de trabajo porque todavía les queda rellenar, digamos, el sector en donde están arreglando el caño maestro, que que se pinchó, que repito, el sector de mano derecha yendo hacia la costa, en estos momentos está sin agua. Aquí vemos cómo está cortado y cómo, bueno. El sector derecho, digamos, la 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 vereda derecha del del sentido de Mitre, digamos, es el que no tiene, la que no tiene agua, pero es. Claro, es la que apuntamos ahora. Es la que no tiene agua en la zona del 900, del 800 o ahí en el 900 también, Juan. No, no, tengo, por lo que me dijeron los trabajadores es en aquella cuadra, que sería la de la italiana, sería el 800. La cuadra del 800, la cuadra entre las ceras y la peatonal. Muy bien. Pero veamos cómo se veía la gente. Ves que llega el agua hasta acá también. Impresionante, ¿eh? Ahora, digamos, detectaron eso alrededor de las 8 de la mañana, por lo que entiendo. Eh, sí. Sí, sí, sí. Claro. Y a partir de ahí, ya llevan más de dos horas de tarea, entiendo que ya tienen controlada la pérdida, pero bueno, además de la pérdida, tuvieron que romper la calle, ahora hay que tapar eso, hay que reconstruir, o sea, todavía tienen una tarea por delante. Sí, yo, a ver, eh, una hora de trabajo, yo calculo que debe ser para terminar de solucionar el problema de de la rotura del caño, pero capaz que eh puede llegar a a tardar un un rato más, digo, ¿no? Porque después tienen que ir al corralón, tienen que ir a buscar tierras, tienen que rellenar. Ah, claro. Dejar en condiciones, ¿no? Entiendo que en una hora eso no. O sea, que tenemos una mañana eh perdida para la circulación vehicular en la en el corazón del centro, es decir, entre en Mitre, entre Güemes y Las Heras, por esta tarea que están desarrollando los trabajadores de servicios sanitarios que nos trae Juan en este momento desde así, justo enfrente de la sociedad italiana, donde se rompió un caño maestro, están arreglándolo, la pérdida de agua, como ven, eh, va por el cordón durante un transcurso de dos cuadras y eh, la cuadra del novecientos del lado derecho en sentido mano de Mitre, no tiene agua. Juan, muchas gracias desde ahí. Abrazo, Rafa. Hasta luego. Juan Tirelli entonces desde el centro con esta información, la recomendación por supuesto es evitar la zona, ya saben, si van por Mitre en en automóvil, en vehículo, en moto, en bicicleta, bueno, las motos y las bicicletas de repente pueden pasar, pero eh, si van en otro tipo de vehículo van a tener que desviarse hacia la izquierda por Güemes, eh, si necesitan ir hacia la zona bancaria, la recomendación seguramente es que vayan por Salta y tomen Las Heras, porque las dos cuadras que van desde Güemes hasta Las Heras por calle Mitre, están cortadas con esta tarea, por lo que nos dice Juan, lo que le dijeron los trabajadores, va a llevar algunas horitas más, porque todavía tienen que rellenar y reconstruir el pavimento en el corazón del centro donde está ocurriendo esta situación. Voy a meterme a repasar las noticias vinculadas con la actualidad en San Pedro, hay una cuestión muy relevante que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene que ver con lo que pasó el lunes en la Liga Deportiva San Pedrino. Ustedes saben que contamos que el lunes en la sesión habitual de esa reunión que hacen los lunes la Liga Deportiva, llegó Hugo Cejas, el presidente de la Liga en uso de licencia a raíz de su situación judicial, porque fue condenado en primera instancia por violencia de género y apeló la sentencia, entonces está esperando que la Cámara de Apelaciones se expida respecto de sus responsabilidades en ese caso. sin embargo, levantó la licencia el lunes a pesar de que la justicia todavía no se expidió sobre su apelación y eso provocó mucho ruido. Por un lado, ya las organizaciones feministas de San Pedro salieron a repudiar la situación. La coordinación del vacunatorio con Camila Caballero a la cabeza informó en el grupo que tienen de WhatsApp con las entidades que forman parte de esa mesa coordinadora que no iban a tener vínculo con la Liga Deportiva mientras Hugo Cejas sigue siendo presidente activo a partir del lunes, que volvió a cortar la licencia, y ayer conocimos dos novedades muy importantes que fueron las renuncias del vicepresidente Andrés Sánchez y del secretario José Gorocito. Con José Gorocito vamos a hablar, que lo tenemos en línea, lo voy a saludar. José, muy buenos días, muchas gracias por atendernos esta mañana. Rafael Flaiman te saluda. Buenos días y gracias por llamar. Bueno, José, contanos esta decisión que tomaste vos personalmente y que tomó también otros miembros de la comisión directiva. Tu renuncia surge a partir de esta decisión de Hugo Cejas de levantar la licencia sin consultar, entiendo, ¿no? Exactamente. Habíamos quedado en tener una reunión y no se hizo la reunión y él se presentó el día lunes dirigiendo la mesa directiva de la Liga sin haber hablado con la comisión directiva. Claro, yo recuerdo cuando surgió el tema, cuando nosotros publicamos la novedad de su condena en primera instancia, que bueno, ustedes en la comisión directiva les recomendaron que diera un paso al costado y él decidió tomar esta licencia por tiempo indeterminado con buen tino, ¿no? Pienso hasta tanto la justicia decida su apelación o confirme la sentencia o la revoque o la decisión que tome para de alguna manera no exponer a la institución. Ahora, vos entendés que este regreso pone otra vez a la institución en la picota, en la mirada, en esta situación incómoda, ¿no? Lógicamente, no nos olvidemos que la Liga Deportiva es una institución, nosotros somos personas que estamos de paso y creo que merecíamos saberlo de boca de él que iba a volver, pero comunicándolo en una reunión entre todos los pares. Claro, además, eso digo, más allá de que lo ocupa la presidencia, en la comisión directiva, todos son pares, son miembros, tienen una responsabilidad. Entiendo que ustedes hubiesen preferido poder debatir y tomar una decisión conjunta, porque por lo que vimos, esto fue una decisión personal, intempestiva, en consulta, es decir, volví y volví, así como de prepo casi. Sí, no, cada uno tiene su posición, su forma de pensar, cada uno es clavo de sus palabras, yo se lo dije a él personalmente, la primera vez que dieron un paso al costado, que pidieron una licencia, pero quedó todo para una resolución del día de mañana, juegue, no sé si se irá a hacer o no se irá a hacer, porque yo ya me encuentro alejado en la liga, pero no le avisó al vicepresidente en ejercicio de la presidencia de que iba a volver, viste. Claro, ni siquiera le dijo a quien era la máxima autoridad, ¿no? Exactamente, si no nos respetamos entre nosotros, la imagen no es la mejor. No, tal cual, tal cual, pareciera como, o sea, queda la institución en una situación incómoda, como le decía, por un lado, institucionalmente, porque pareciera que se manejaran como un almacén de barrio, digamos, donde el dependiente decide lo que quiere, y la otra es, ¿cómo queda la institución frente a la sociedad en una situación en la que hay una persona que está expuesta judicialmente y que correspondería, ¿no? Que hasta tanto la justicia se defina su situación, digamos, no siguiera en representación de la liga, como es lo que está ocurriendo ahora otra vez con Cejas que volvió a la presidencia. Le pregunto, te pregunto, José Gorocito, tu decisión de renunciar como secretario, ¿es irrevocable o acaso después de lo que ocurra mañana, si Cejas decide irse, decide tomar licencia otra vez, podrías volver a ocupar el cargo? Mira, eso no, no, uno nunca puede decir, sí, no, yo creo que por hoy, por hoy es irrevocable porque estamos dejando una mala imagen ante la sociedad, y yo soy una persona esclava de mis palabras, yo se lo dije a él, hasta que no resolvó la situación no puede volver, y bueno, él decidió volver y... Y vos no estás de acuerdo, está bien. José, vos sos una persona muy valiosa para la liga, un hombre histórico de la liga deportiva, seguramente tu renuncia hace ruido entre el resto de los miembros, entre los delegados, entre los presidentes de los clubes, ¿qué dicen los clubes de toda esta situación? Mira, yo no he tenido contacto con los clubes, sí con... Yo llegamos a la liga por un club, por mi club de defensores, no está de nada de acuerdo con lo hecho por Hugo Ceja, y después por comentarios que tengo, Paraná no está conforme, nuestros clubes no están conformes, así que no... No puedo decirte qué es lo que va a pasar, pero bueno, te da cuenta, yo en este momento me sentí muy mal porque consideré hasta el lunes que el presidente en ejercicio, el vicepresidente en ejercicio de la vicepresidencia de Andrés Sánchez, y Ceja es mi amigo, pero las cosas institucionales son otras. Claro, claro. Y la liga es una institución de prestigio de San Pedro y creo que tenemos que poner a la altura de las circunstancias. Claro, vos creés que de alguna manera es toda esta situación que se genera, digamos, mansilla de alguna manera ese prestigio que tiene históricamente la liga, ¿no? Sí, la liga está por sobre nosotros. Claro. Nosotros, como te dije, somos personas que administramos o elegidos por los clubes, pero también tenemos nuestro pensamiento, ¿viste? Claro, claro, claro. Yo creo que hay que respetar a las instituciones. Cuando no se respetan las instituciones, se pierden los valores. Entiendo, José, que la reunión de mañana es muy importante, más allá de que no estaba prevista para tratar este tema, pero seguramente este se ha transformado en el tema más relevante. En un momento en el que la liga tiene temas muy relevantes, como por ejemplo la situación con la alianza con Varadero, la creación del departamento de básquet, que para los que estamos cerca del básquet es un fenómeno impresionante y es un paso adelante enorme, en el medio de esas cosas tan importantes para la liga, de alguna manera quedan desdibujadas por esta situación, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar mañana? No, 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 no tengo idea de lo que puede pasar mañana, pero sí de que durante nuestra gestión se han hecho muchos avances, se ha demostrado que la liga es deportiva, no es futbolística. Claro. Tanto tenés el departamento del fútbol, ahora incorporado el departamento de vole, de básquet, entonces si no se respetan las instituciones no se respeta nada. Tal cual, tal cual. Esa es mi forma de pensar y ya te digo, yo tengo amistad con todos, pero no por eso estoy de acuerdo con algunas decisiones. En algunos ámbitos se dijo que tu decisión y la de Andrés Sánchez fue una decisión valiente que no todos se animan a tomar. ¿Vos lo pensás así también? No, no, no es ser valiente, es ser consciente de lo que está pasando. Bueno, y coherente con la posición de cada uno, ¿no? Exactamente, porque no es valentía, no es nada por el estilo. Yo soy una persona que tengo 53 años en el deporte. Claro. Y siempre la palabra para mí ha sido más sagrada que voy viejo. Y es como te dije al principio, José que habíamos hablado, que íbamos a tener una reunión y no la tuvimos, él la hizo unipersonal y no, si no nos sentábamos los seis padres no tenía validez para mí. Claro, claro, y por eso la decisión de renunciar. José, te agradezco muchísimo que hayas accedido a brindarnos tu testimonio esta mañana, ¿eh? No, gracias a ustedes. Bueno, veremos cómo sigue esto, pero quiero que la gente sepa que la liga es más que la fuerza. Absolutamente, absolutamente. Ojalá por el bien de la liga estas cosas se resuelvan como corresponde. Muchas gracias, José, que tenga buen día. No, gracias a ustedes. José Gorosito, el secretario, el ex secretario de la Liga Deportiva San Pedrina, tomó la decisión de renunciar después de que Cejas volviera de manera inconsulta, unipersonal, intempestivamente, el lunes a hacerse cargo de la presidencia, a levantar la licencia que había tomado luego de que le recomendaran en la propia liga que frente a su situación judicial, condenado en primera instancia por hechos de violencia de género contra una expareja, causa judicial que está apelada, está en la Cámara de Apelaciones, los tiempos de la justicia son largos, lo dijo él mismo. De hecho, si la condena estuviese en ejecución, vencería el mes que viene, porque era de seis meses de ejecución penal. La condena no está en ejecución porque está apelada. Cuando la Cámara defina, definirá si esa condena queda firme, si queda firme en los mismos términos o si la revoca. Es una decisión que va a tomar la Cámara de Apelaciones y por la que todavía estamos esperando en la justicia. La situación es compleja en la medida en que la institución queda, como decía José Corosito, en medio de esta polémica a partir de esta decisión de Cejas. Una polémica que, les decía yo, empaña de alguna manera grandes momentos que está atravesando la Liga Deportiva San Pedrina, como la situación esta de la resolución con la alianza con Varadero, una alianza estratégica para el fútbol en la región, y la creación de este departamento de básquet amateur que va a permitir el desarrollo de torneos de básquetbol en San Pedro entre los clubes que empezaron a desarrollar básquet femenino, primera, más 35, digamos. Hay un movimiento en el básquet amateur muy interesante que se viene desarrollando desde hace algunos años, incluso antes de la pandemia. Había tenido un avance muy fuerte y que ahora se institucionaliza en la Liga y es un paso muy importante, un paso muy bueno para la gestión de la Liga también, como dijo el propio Borosito, que la Liga se transforma al fin en algo más que solamente el gestor del fútbol en San Pedro. Sin embargo, todas esas cosas importantes que están ocurriendo terminan de alguna manera corridas de escena a partir de esta polémica que se vuelve a suscitar. Mañana hay una reunión muy, muy relevante en la Liga, citada para otra cosa, citada para debatir estas cuestiones, pero en la que los presidentes de la Liga seguramente, los presidentes de los clubes, seguramente van a abordar esta problemática. Tenemos hoy la renuncia del vicepresidente Andrés Sánchez y del secretario José Borosito, que dialogaba recién con nosotros. Son las 10 y media de la mañana. Todo esto ustedes, por supuesto, lo pueden leer en www.laopinionsemanario.com.ar donde hoy publicamos que en la Clínica San Pedro está esta novedad que anunció Martín Pérez ayer con el abogado de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad, el abogado de ATSA, que denunció penalmente a los anteriores dueños, a los anteriores miembros del directorio, a los anteriores accionistas de la Clínica San Pedro, a los que cerraron la clínica, porque sospechan que puede haber algún tipo de acción fraudulenta en esta situación de la venta de las acciones a Nelson Suárez y Lala y su grupo inversor, que anunció ayer, ayer, antes de ayer, ya estoy perdido, anunció, sí, ayer, que la Clínica San Pedro abre el lunes. Así que vamos a estar atentos a qué sucede contra eso. Y les recuerdo a los vecinos de Río Tala que el viernes hay vacunación contra el coronavirus. Es muy importante que pasen porque es la vacunación libre, no necesitan venir hasta acá. Si tienen más de 18 años, van con el DNI, se vacunan, eso va a estar buenísimo. Y hablando de Río Tala, me voy a ir a la zona, un poco más allá, más cerca del río, hacia el Bajo Tala, porque voy a hablar con Sebastián Zárate, que es papá de un chico que concurre a la escuela de Bajo Tala y tienen una situación complicada en la escuela con una docente y queremos saber de qué se trata. Sebastián, buenos días. ¿Cómo te va? Rafael Flyman te saluda. Hola, Sebastián. A ver si lo tenemos a Sebastián. Sebastián Zárate, que es papá, repito, de un chico de la escuela de Bajo Tala. Hubo un conflicto así en Bajo Tala con una docente, entiendo, en la escuela. Hay una queja por parte de los padres. La querían exponer públicamente. Y por eso nosotros nos comunicamos con ellos para saber. Bueno, bueno, ahí vamos a intentar conectarnos de nuevo, porque lo tenían en línea, por eso yo me apuré de ingresar con Sebastián, pero bueno, algo pasó en el transcurso. Vieron cómo son las comunicaciones telefónicas en este universo en el que estamos inmersos, en el que cada vez estamos mejor comunicados, pero cada vez nos comunicamos peor porque las cosas funcionan mal. Viste cómo es el asunto. Pero bueno, lo que les decía es que esta situación en Bajo Tala se suscitó en la escuela, que es la escuela 45 de Bajo Tala, una escuela muy linda la de Bajo Tala, un barrio que está bastante alejado de la zona urbana, que depende mucho de Río Tala en cuestiones sanitarias y ese tipo de cosas, y que no siempre tienen la atención que merecen por parte de las autoridades, y las autoridades, y etcétera, porque generalmente, digamos, eso, les digo, está tan alejado que a veces nos olvidamos que la gente de los vecinos de Bajo Tala también pertenece a San Pedro y son parte de la comunidad y parte de las problemáticas que tienen. Tenían esta problemática con una docente, entiendo, en la escuela, que querían exponer, intentamos comunicarnos con eso. Bueno, vamos a ver si podemos atendernos, si podemos comunicarnos después con Sebastián, que lo teníamos en línea y se nos fue, pero bueno, en una de esas por ahí tenemos la posibilidad de comunicarnos más tarde, ¿sí? Pero bueno, no quería dejar de nombrarlos. Les repito a la gente de Río Tala que va a haber vacunación el fin de semana, va a ser el sábado. Ya les digo bien la hora porque la tenía anotadita por acá y ahora me la perdí, se me traspapeló, es de 10, creo que empezaba a las 10 de la mañana, sí, de 10 a 14 en Río Tala y está bueno para que va, San, porque vamos a tener esa posibilidad, los vecinos de Río Tala, de vacunarse sin necesidad de tener que venir a San Pedro. Ustedes saben que estamos en un momento de vacuna libre. Esto significa que ustedes pueden ir a vacunarse sin necesidad de estar inscriptos, de estar anotados, entonces van al vacunatorio y se vacunan. Pero es cierto, los vecinos de las localidades o de los barrios alejados, a veces si el vacunatorio va a ellos, acceden a vacunarse. Pasó en el Bajupuerto, pasó en las Canaletas, pasó en la Tosquera el sábado pasado, se vacunaron 187 personas, es un muy buen número. Ojalá pase en Río Tala de la misma manera. Voy a repasar algunos saludos antes de meternos en otros temas. Saludo a Elisa, que nos saludó también, a Sandra, a Norma, a Maricel, que siempre está presente, a Claudio, Rosa, que dice buenos días, y Georgina, que dice, a ver, Georgina, que dice, Georgina está enojada con lo que están haciendo las conexiones. A ver, dice, ¿qué mugrientos son los que andan haciendo las conexiones del nuevo sistema de cable e internet? Dejan todos los restos de cable, precintos, bolsas, todo tirado en la calle sobre las veredas. Cuando extienden los cables no son cuidadosos con la propiedad. A mí me pisotearon todo el techo, me tiraron del cable de entrada de luz y me dejaron sin teléfono y si vas a quejarte te dicen que son contratados. ¿Qué pasó ahí, Georgina? Tremendo lo que contás. Hubo un caso, fue este sábado o el sábado anterior, me parece, que un mensajero en moto se comió un cable, habían cruzado, estaban estos que vos decís instalando y cruzaron un cable en la calle y no avisaron, no pusieron un cono, nada, qué sé yo, pasó un pobre mensajero y se lo comió, terminó en el hospital. Menos mal que no le pasó nada, muy grave, ¿no? Pero fue tremendo. Dice María Ange, los contratados por ellos tienen que hacerse cargo. Y Norma dice, hola, recién me desocupé. Hola Norma, recién te desocupaste. Bueno, mira, yo estoy acá, ya llevamos más de media hora de programa, estoy tomándome un mate, casi vuelco todo porque estoy... Pará, pará, porque no voy a poder tomar este mate, me parece, porque está muy lleno. Ahí va. Te cuento Norma que no vayas para el centro, estuvimos con Juan Tirelli ahí temprano porque si tenés que circular en vehículo vas a llegar por Mitre hasta Güemes y vas a tener que doblar hacia la izquierda porque Mitre entre Güemes y Las Heras tiene esas dos cuadras cortadas porque en frente de la sociedad italiana se rompió un caño maestro de agua y ahí como vemos están en plena tarea de reparación. Dicen que va a llevar un rato más, unas horas más, así que tranquilos, si tienen que ir a la zona bancaria vayan por Salta, tomen Las Heras, no se puede circular entre Güemes y Las Heras precisamente por Mitre porque están trabajando, ¿sí? Te cuento de su Norma, que son las novedades que tuvimos en esta mañana. Mirá cómo está, ¡uh! Tremendo. No había visto con tanta atención eso cuando hablamos hoy con Juan, gracias acá al equipo que nos pone esa imagen en pantalla, está el agente de servicios sanitarios adentro del pozo. Imagínense que después de reparar el caño hay que tapar todo eso y dejar otra vez el pavimento de la calle Mitre en el corazón del centro, allí en frente de la sociedad italiana, para que la circulación vuelva a ser la normal. Así que, bueno, les repito, estén con ese atiende, ¿sí? Nos vamos a cambiar de tema. Ustedes saben que hace unas semanas estuvo en San Pedro el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Lucero. Vino a recorrer el puerto y a destacar que la actividad portuaria está muy activa en San Pedro. En ese momento que vino él, había un barco en el muelle, en el cabecera, ¿no? Otro en el otro sector, uno en rada esperando para entrar, y otro en esa rada que pusieron en la red troncal de la hidrovía a la altura de San Pedro. Y, claro, hay una actividad muy importante que tiene que ver con que hay como una cierta diversificación que está buenísima en el desarrollo portuario, por ejemplo, con esto del puerto verde que trajo la empresa GroboCupa Telermanos, que además propuso al gobierno de la provincia de Buenos Aires la concesión de un sector del puerto. Le pregunté a Lucero ese día, dijo que siempre está en estudio, pero que todavía no es que hayan avanzado mucho sobre el tema. Pero además dijo, lo que pasa es que el puerto de San Pedro está activo y está en otras, con otras cargas, con otra diversificación. Está en un momento, dijo Lucero, el subsecretario de puertos de la provincia, en el que mejoró respecto de la situación que tuvimos cuando se perdieron los barcos de fruta, cuando tuvieron que viajar a Rusia a pedir, por favor, que no se fueran y se fueron igual. Y una de las cuestiones que tenemos muy activas en ese sentido, que fue Lucero también a visitar, es la de los buques que llevan porotos negros a Cuba. Ustedes saben que llegan esos porotos a las estaciones de trenes de Santa Lucía y aquí a la de San Pedro, se trasladan en camión hacia el puerto y del puerto se exportan hacia Cuba a través de las tareas de la empresa multimodal Port, que es la que empezó con esta iniciativa, con esta actividad, con esta propuesta de parte de llevar los porotos a Cuba. Y dije, bueno, charlemos hoy con Javier Mosqueda, que es uno de los socios, uno de los responsables de multimodal Port Sociedad Anónima, porque lo que sabemos es que la actividad portuaria está muy activa, y está muy activa también gracias a la tarea que tienen ellos, porque el plan es que tengamos más o menos como un buque por semana o una cosa así, vamos a charlar con él. Javier, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rafa? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, decía yo que vino el subsecretario de puertos hace algunas semanas, cuando estaban ustedes en plena tarea con los porotos negros a Cuba y los fue a visitar así a la estación de trenes mientras estaba llegando el cargamento, ¿no? Sí, sí, justo, estábamos en pleno operativo, bueno, cuando ya, recepción, estamos haciendo la recepción. ¿Cómo es, hablando de recepción, ¿cómo es la recepción del gobierno de la provincia, el subsecretario de puertos, cuando vienen los funcionarios y vienen a hablar con las empresas que son, después de todo, las que mantienen activa y las que apuestan por este tipo de actividades? No, es bienvenido, por lo menos que se interesen, digamos, de la actividad, qué está pasando, que sepan, digamos, qué es lo que significa, en este caso, la actividad portaria, que es la que nosotros estamos tratando, humildemente, de desarrollar en San Pedro, que es algo que se hace con mucho esfuerzo, mucha pasión, y muchas veces más pasión que otra cosa, porque en realidad estamos trabajando mucho a pulmón, digamos, y compitiendo, digamos, contra infraestructura, contra los puertos, digamos, de primer nivel privados que tenemos como competencia en la zona. Entonces, nosotros procedemos humildemente, digamos, porque nosotros somos un puerto chiquito, que hacemos mucho a pulmón, con mucha colaboración, colaboración de la gente, de los trabajadores, de las demás empresas que nos apoyan, donde genera, digamos, una actividad, es una actividad, digamos, que nosotros la tendríamos que tener en San Pedro súper desarrollada. Claro. Con muchos más negocios, San Pedro entero crece, digamos, porque no es solamente nosotros que solamente nosotros estamos trabajando, trabajamos nosotros hoy día, y gracias a la actividad portaria, se suman, pero te digo, muchas empresas, ¿eh? Sí, sí, además, el puerto es un generador de fuentes de trabajo, además de fuentes de trabajo con buenos salarios, digamos, es muy importante. Me quedo con esto que decís vos, ¿no? Es un puerto chiquito, con empresas pequeñas, pero, digamos, con ustedes, que son emprendedores locales, que hacen esta apuesta, y que es una apuesta arriesgada también, ¿no? Sí, sí, acá, es una actividad, digamos, que, digamos, es interesante, económicamente, pero también, digamos, cuando vos te equivocás, o tenés un error, también es interesante lo que vos tenés que resarcir, digamos, donde están pautadas por multas, digamos, ¿no? Demoran en las cargas, en mercadería que se te puede llegar a arruinar, digamos, entonces se toma mucho riesgo para lograr esto, pero bueno, digamos, es lo que nos gusta hacer, digamos, de eso se trata. ¿Está consolidado, Javier, esta actividad, este negocio que lograron obtener, que es el de que salga del puerto de San Pedro, estas cargas de portos negros hacia Cuba? Entiendo que, digamos, después de las primeras experiencias, esta es una actividad que tienen consolidadas desde la empresa. Mira, está, sí, está consolidada, lógicamente, aunque vos te parezca mentira, ya hay otros actores, digamos, competencias, digamos, de otros puertos, donde también están viendo qué es lo que estamos haciendo y ya están queriendo salir a ofrecer este tipo de actividad. La ventaja que tenemos por sobre el resto es que ya creo que estamos por el quinto o sexto barco desde que iniciamos el primero con mucha experiencia, con la gente conociendo el trabajo, nosotros también, después iniciamos hasta con una apuesta arriesgada porque nadie sabía de cómo se iba a comportar la mercadería con esta nueva modalidad, si bien es una modalidad nueva para nosotros, para Argentina y para nosotros, pero en otra parte del mundo ya se venía usando hace tiempo y somos el único puerto de la vida que está haciendo esta actividad, no hay otro puerto. Y eso, digo, eso les da una ventaja compartida importante, es decir, bueno, aparecen ahora nuevos actores que están buscando entrar en la competencia por este tipo de actividad, pero la experiencia que generaron es buena, es importante, contanos ese desarrollo, cuando llegaron los primeros cargamentos, digamos, tenían el guión, digamos, de lo que había que hacer, pero después en la práctica las cosas cambian siempre, ¿no? Y fue mucho, exactamente, eso, exactamente, yo siempre digo que en la planillita de Excel todo cierra. Claro. El problema es cuando vos entras a trasladarlo, que vos hiciste el número en cuenta en una fórmula matemática, a trasladarlo a la realidad y ahí se empieza a complicar. Pero bueno, tuvimos, digamos, mucho apoyo de empresas, nosotros arrancamos con empresas, trabajando con empresas de Buenos Aires y este desarrollo y hoy lo digo, digamos, con la alegría que hoy hay una empresa de San Pedrila que está produciendo los slimpas que nosotros utilizamos en San Pedro y que se prestaron o nos acompañaron, nos acompañaron a hacer el desarrollo, se coparon con la idea, empezaron a trabajar y hoy es uno de nuestros principales proveedores que en San Pedro. Claro, eso es importantísimo, digo, porque ustedes que propusieron esta iniciativa, que asumieron este riesgo, que se animaron de repente, bueno, probemos con esto que puede salir, digamos, si eso genera de alguna manera que otros, que se enganchen otros, decirles, sí, ustedes también pueden sumarse, anímense, hay que hacer esto, necesitamos lo otro y la iniciativa que va contagiando también, ¿no? Rafa, hoy te cuento rápidamente, hoy hay una situación en el mercado con el mercado de contenedores que los precios, no solamente no hay contenedores disponibles, espacios, sino también que no hay, los precios se han disparado entonces nosotros tratamos de dar una solución más integral al exportador, nosotros no queremos ser solamente una empresa de logística portuaria, sino atendemos qué otra necesidad tiene el cliente y cómo podemos ayudarlo a solucionar su problema de una forma efectiva y económica o competitiva mejor dicho, entonces nos han aparecido nuevos clientes con otros destinos que ya hemos cotizado servicios similares empezar a trabajar con un servicio hemos conseguido a los que necesitaban los precios de marítimo nos hemos ocupado con contactos en el exterior de conseguir espacios en buques para que puedan trasladar su mercadería suplantando el contenedor y creemos que en breve va a venir otra carga con destino a Venezuela con un mix de productos aceite harina han logrado diversificar la actividad de ustedes también a partir de esta experiencia diversificar los destinos diversificar las cargas entiendo que tienen una proyección de carga digamos de acá fin de año importante mira nosotros escuchamos a todo el mundo y tratamos de atender a todos y de ayornar y de ver como podemos lo que no sabemos tratamos de preguntar con quien sabe o pedir ayuda hace poquito empezamos a trabajar con una mercadería de granel que es maíz partido maíz entero y soja que no se podía cargar en el puerto de San Pedro porque el puerto de San Pedro como todos saben la parte de la galería de embarque está a la firma Grobo Copatel claro y trabaja con orgánico y con y con y con no GMO claro es como la zona verde digamos claro y estos productos no cumplen esa característica entonces nosotros lo planteamos al puerto el consorcio y lo hablamos con con Inicio Almada lo hablamos con la gente de los Grobos para que vean digamos como trabajamos en equipo digamos siempre digo se consultó digamos la gente de Senasa bueno pudimos hoy estamos trabajando haciendo una carga semanal perdón de una o dos veces semanales o sea que estamos trabajando toda la semana con la línea del puerto cargando mercadería Uruguay hoy estamos cargando unas barcazas para estamos terminando de cargar unas barcazas para Paraguay y ya tenemos un line up un listado digamos hacia adelante de carga que aproximadamente son casi entre 10 y 15 barquitos más claro y eso significa digamos una actividad prácticamente constante en el puerto algo que no se veía desde hace mucho tiempo constante es lo que hablamos con los chicos con los trabajadores explicamos lo que estamos haciendo esfuerzos esta tarea para nosotros es totalmente nueva estamos aprendiendo junto con ellos junto con los clientes nos están acompañando los clientes se lo planteamos le digo mirá si tienen esta necesidad vamos a arbitrar los medios para poder hacerlo por lo menos para intentar hacerlo no sacamos no sacamos o sea si sacamos números iniciales pero no sabemos cómo va a ser el resultado porque nosotros lo que tenemos que entender es que nosotros podemos tener nosotros no podemos ser más caros que el resto porque no tendríamos trabajo tenemos que tenemos una operatoria más cara porque nosotros la infraestructura la tenemos que nosotros recién ahora estamos incorporando equipos propios pero tenemos que prácticamente salir a alquilar a pedir prestado claro la gente de los Globo nos prestó una cinta el otro conocido nos mandó otro equipo pero la cuestión es que estamos trabajando estamos generando trabajo para ustedes para ustedes es un proceso de apuesta futuro digamos que implica toda esta instancia de inversión inicial de apuesta de riesgo y decir bueno pensemos que de acá al mediano plazo esto puede consolidarse de una manera muy importante y comenzar a generar una rentabilidad que además genere más actividad más puestos de trabajo digamos un poco eso ¿no? mira cada para que tengo una idea de nosotros hoy estamos para que veas mira escuchar lo que te voy a decir estamos trabajando con acopiando mercadería de clientes en Ramón Rosa estamos trabajando con mercadería en Frutales estamos trabajando con mercadería en Ruta 9 con mucho volumen y generando otros trabajos más que no son para el puerto que pueden ser para el depósito fiscal también son derivados digamos de toda la actividad portuaria claro ahí tenemos depósitos fiscales es un punto importantísimo también y hoy y hoy estamos ingresando esto es nuevo nuevo esto es la primicia estamos ingresando harina de trigo a los depósitos del grupo caso los depósitos que estaban en la Ruta 9 claro y le estamos dando actividad a las distintas localidades porque estamos trabajando con gente de tala claro digamos es el depósito donde algunos soñaron y anunciaron un parque industrial digamos ese depósito exactamente o sea que ese depósito que se había vaciado que había quedado sin actividad ahora digamos vuelve a cobrar vida a partir de esta iniciativa bueno más o menos está llevando un promedio de 20 camiones por día aproximadamente mirá mirá que loco todo ese movimiento y además lo que decís lo que implica para Río Tala con la necesidad de trabajo que tiene la localidad sí 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 hoy estamos trabajando los chicos siempre te refiero por eso yo muy agradecido a los gremios porque está la gente de UATRE siempre a disposición trabajando en el tren en los depósitos la verdad que en ese aspecto digamos lo mismo pasa con el puerto digamos o sea tenemos como todo digamos tenemos alguna diferencia que nos ponemos rápidamente de acuerdo porque tenemos un mismo objetivo que es generar trabajo yo lo he escuchado digamos que la gente digamos es decir bueno ver todo ese movimiento el otro día cuando vino el milito teníamos cuatro barcos tres barcos en funcionamiento claro o dos barcos cargando en simultáneo más uno esperando sí y otro en la rada troncal o sea teníamos ahora por ejemplo se está yendo la en las barcazas y entra el de poroto negro de Cuba se va el de poroto negro de Cuba y debería entrar el que va a cargar la harina para Cuba también claro hoy estamos trabajando con la federación molinera industrial molinera argentina la PASPAIN que también digamos depositó la confianza en nosotros para hacer este tipo de actividad esta carga son vuestras de harina de trigo de 25 kilos con destino a Cuba impresionante Javier te agradezco muchísimo que nos hayas atendido esta mañana me parecía que era súper importante después de la visita del ministro del secretario de puertos digamos que dijo estamos acá porque el puerto tiene una actividad muy importante me parecía para nosotros y para la comunidad relevante hablar con los actores del puerto con los que son los que generan esta actividad porque la verdad es que es esto que estás contando vos acá rápidamente en unos minutos en esta nota da cuentas de que el puerto de San Pedro está activo y de que hay gente que está apostando y que es posible eso que soñamos alguna vez que es que nuestro puerto se transforme de una vez por todas en un puerto que genere fuentes de trabajo de verdad y que eso redunda en la actividad económica en la ciudad Dios quiera porque te vuelvo a decir genera mucha actividad te vuelvo a decir pero dejamos recalcar que tenemos mucho apoyo mucho apoyo creo que entienden lo que somos que somos muy pequeños que tenemos más coraje que cabeza a veces pero nos acompañan desde la aduana NACENASA prefectura tenemos un problema lo planteamos ve de que manera nos pueden ayudar para que salgamos del problema es todo así vamos llevando adelante esta actividad Javier te agradezco mucho que estemos en contacto dale gracias hablábamos con Javier Mosqueda socio de Multimodal por Sociedad Anónima de esta empresa que desarrolla toda esta actividad portuaria y que es la que permite junto con Grobo Jopatel Hermanos que es la otra empresa que trabaja activamente en el puerto que tengamos esta posibilidad de contarles que el puerto está activo que hay un barco hoy otro mañana otro la semana que viene es un movimiento muy importante para la actividad y que como les decíamos nosotros tenemos un puerto en San Pedro y el puerto local debería ser un eje fundamental del desarrollo económico de la ciudad y a veces lo ha sido a veces ha sido menos a veces no lo ha sido directamente y estamos en un momento en el que la posibilidad de desarrollo a partir de pensar otras iniciativas pone en escena estas posibilidades así que me parecía que estaba bueno que lo podamos repasar cuento algunas cosas acá se engancharon con lo de con lo de con lo de Cablevisión y la otra empresa que está poniendo cables porque claro te pasa a ustedes no les pasa les ha pasado todo el mundo tiene una anécdota para contar de que alguien fue a instalarle algo a la casa y bueno te va a poner un cable se acuerdan una vez que fue creo que fue en frente de la municipalidad en frente en la esquina de que es ahí todavía 9 de julio 9 de julio y pellegrini que habían ido a poner un cable y tiraron rerompieron todas las molduras de una casa antigua que fue un reclamo y pasa con todas las cosas hay como un poco de descuido a veces vienen a hacerte un agujerito para pasar un cable que es así como este dedo y te hacen un agujero enorme así no sé es como medio raro y ahí veo que se pusieron y que están debatiendo entre ustedes y me parece que está buenísimo que lo hagamos y que lo podamos hacer son las 10 y 56 de la mañana y yo no me quiero ir de este radio cuarentena de hoy sin hablar con uno de los candidatos de los precandidatos que tenemos camino a estas elecciones primarias del 12 de septiembre son las primarias son las elecciones en las que hay que elegir quienes son los que van a competir en las generales nosotros en San Pedro tenemos 13 listas repartidas en 8 frentes electorales 9 frentes electorales porque el único que tiene internas es el frente la alianza juntos que tiene 4 así que después te quedan 9 está bien que son el resto de los frentes electorales que no tienen interna y que tienen precandidatos y ustedes saben que la campaña se desarrolla un poco medio rara en estos tiempos hay mucha gente haciendo campañas por redes sociales aparecieron los que ponen los puestitos en el paseo público en el centro en la peatonal en las localidades en las plazas están los que reparten folletos casa por casa deben haber recibido ustedes algunos algunos folletos yo tengo una pila así que los voy como los voy guardando no sé porque tengo esa tara viste de antes si querés que es cuando vos guardabas los papeles de las campañas porque después te sirven para hacer alguna nota para alguna cosa resulta que hoy todos esos volantes que te que te dejan por abajo de la puerta o que reparten están también distribuidos en las redes sociales porque hay una apuesta muy grande a la a las ¿cómo es? a la a la campaña en redes sociales y hay gente que está más activa en redes que otras por ejemplo yo quería hablar hoy con la gente de la de avanzada libertad porque ellos están haciendo campaña muy activa en redes sociales y Martín Rivas que es su primer precandidato a concejal hizo un planteo este nosotros no les vamos a tirar papelitos por abajo de la puerta para ensuciar la ciudad porque claro insisto están muy activos en las redes de hecho no tienen no tienen local a la calle digamos no hay que un local partidario como había como se usaba antes una unidad básica en el caso de los peronistas o en el comité en el caso de los radicales en la que uno veía actividad constante en el lugar y había una escena una sede a la que dirigirse como partido la cosa está hoy bastante más diseminada por otros sectores y además insisto con esto me parece que la presencia en las redes es muy fuerte ya desde hace algunos años respecto de que bueno después de todo el consumo de todos pasa por ahí entonces como la presencia en las redes es muy importante y lo que decía es que les había Martín Rivas había dicho bueno nosotros no vamos a ensuciar la calle y en el medio de esas cuestiones que estaba contando que les contaba a sus en busca de lectores en las redes le hizo un planteo respecto de un debate dijimos bueno hablemos con Martín Rivas de Avanza Libertad para ver si si podemos comunicarnos y que nos cuente un poco esta propuesta este planteo la gente de Avanza Libertad está Martín Rivas con nosotros en línea Martín buenos días ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Rafa ¿cómo te va? muy bien acá decía yo que bueno que en ese tiempo de campaña es un tiempo raro distinto y vimos esa publicación que hicieron ustedes respecto de bueno nosotros no les vamos a ensuciar la calle no vamos a ensuciar la ciudad no vamos a andar tirando papelitos por ahí tienen una presencia muy importante en redes ¿cómo están viendo esa campaña? ¿qué respuestas están obteniendo? claro esto surge de las propuestas esto surge de las ganas de llegarle a la gente con contenido creemos que repartir folletos con sonrisas repartir folletos con el nombre del candidato sin poder llegarle a la gente con el ¿por qué querés llegar al Consejo del Liderante? en esta época de la vida democrática es es una locura nosotros por dos cuestiones por una cuestión de convencimiento ecológico y por otra cuestión que tiene que tiene que ver con que queremos hablar de propuestas no nos interesa tirar folletos con nosotros en la calle en las redes trabajamos y la tercera cuestión tiene que ver con el presupuesto Rafa tener que gastar plata en una época de crisis todos sabemos que estamos remándola en cada una de nuestras actividades y la verdad nos parece obsceno gastar dinero generar folletería y revolverla para la calle ¿qué haces vos con todos los folletos que juntas recién te escuchabas? sí los guardo en una caja Martín ni para asado sirven porque son plastificados tenés razón tenés razón no sirven ni para el asado yo los guardo en una caja y después me doy cuenta que tengo un montón de cada uno y digo ¿para qué tengo todo esto? no somos todos además me pasa esto me pasa esto no los quiero tirar porque si los tiro van al basural y en el basural terminan en la quema es tóxico entonces me los voy quedando me los voy quedando tengo de todas las elecciones todos los plastificados un día ¿qué hago con esto? Martín ustedes dicen esto de bueno ok hay que salir con propuestas y no solo con la cara sonriente del candidato antes mucho antes cuando nosotros éramos chicos nosotros somos gente más o menos de la misma edad los candidatos te dejaban por abajo de la puerta las propuestas pero eran cuadernos digamos plataformas ya nadie lee las plataformas de los partidos políticos ¿cómo se hace para llegarle a la gente con contenidos con propuestas para poder interpelarlos con decir yo quiero llegar al consejo del liberante para hacer esto mirá nosotros estamos aprendiendo somos nuevos en política realmente decimos no somos políticos y hay una contradicción no somos políticos pero nos estamos presentando como precandidatos en una elección eso habla de que la política está totalmente desprestigiada entonces tenés que despegar nosotros no somos lo mismo que los actuales precandidatos que quieren renovar una banca por eso decimos que no somos políticos primero ¿no? en respuesta a lo que me decís vos nosotros desde Acuerdo Ciudadano que es la organización local que va a utilizar el sello de Avanza Libertad para competir claro pudimos generar una plataforma web con mucho esfuerzo con dinero de nuestros bolsillos sin dinero de la política aprovecho para pasarte el chivo es www acuerdo punto com puntuar ahí aparece un poco los datos de cada uno de quienes formamos la lista y aparecen las propuestas te veo a vos a Diana a Spert y a Miley en la primer foto seguramente después hay un pequeño desarrollo de cada uno de los precandidatos intentamos subir las bases programáticas te lo veas con un mail y podés acceder a nuestras bases a nuestra plataforma ese es uno de los caminos que encontramos el otro es publicando propuestas en las redes hablando de lo primero que se quiere hacer la renovación política es necesaria de verdad no de discurso durante las elecciones necesitamos cambiar el estatus quo de la política local que es lo que está a nuestro alcance puramente a nivel nacional y provincial también te pregunto por esas propuestas porque vos sos un poco más conocido de repente a partir de tu labor como emprendedor turístico tuviste un rol institucional como presidente de la Cámara de Turismo en el Centro de Comercio Diana habló acá y planteó algunas cosas relacionadas con el ambiente con la cuestión del basural que es un tema histórico que tenemos recibimos plata de la provincia para sanear el basural y el basural sigue igual pero digo a veces ¿cómo piensan el desarrollo para llevar al Consejo de Liberante ciertas propuestas y pienso esto y te lo digo por ahí pensando en experiencias anteriores y pongo un caso porque lo tengo muy presente recuerdo cuando Ramanzini llegó al Consejo de Liberante llegó con una pila así de propuestas y a poco de andar se dio cuenta que eran todas propuestas para desarrollar en el Ejecutivo y no necesariamente desde el Consejo de Liberante ¿cómo piensan que sirve una banca del Consejo de Liberante para esas propuestas que tienen para llevarle a la comunidad? Mirá, lo primero que creo es que necesitamos llegar más precandidatos de la oposición necesitamos que el Consejo de Liberante balancee un poco la independencia de poderes por lo cual ojalá que la gente lo pueda entender esto y que acerque al Consejo de Liberante a diferentes candidatos que no sean del oficialismo por el hecho de poder tener esa independencia de poderes respecto a las propuestas que nosotros presentamos tiene que ver con un rol netamente legislativo que le den herramientas al Ejecutivo para poder tener la mejor gestión posible lo que nosotros vemos urgente en mi caso particular soy un convencido de eso tiene que ver con generar mejores condiciones para los emprendedores para los comerciantes para los empresarios escuchaba recién la última parte de la nota de este muchacho Javier necesitamos más empresas que vengan sin miedo a San Pedro y necesitamos más gente trabajando en blanco necesitamos más albañiles monotributistas sin tener que contratar un contador y no sé y un seguridad y higiene parecería que se necesitaría nosotros estamos trabajando en esas propuestas para poder debatirlas primero con los otros concejales para poder consensuar proyectos de ordenanza que permitan cambiar y mejorar el marco regulatorio para los emprendedores para poder generar mejores fuentes de trabajo entiendo que decís esto de mejorar las condiciones cuando uno habla con alguien que llega a la opinión para hacer una consulta respecto a estas cosas porque tiene un emprendimiento quiere poner un emprendimiento y va a la municipalidad y le dan las pautas para ponerlo y entonces empieza a tachar lo que no va a poder cumplir y lo pone igual o abre y después le cae rentas decir che no cumpliste con esto no cumpliste con el otro no sí pero no llegué lo que pasa es un poco a veces la cosa de hecho está mal pero si no está mal no está entonces aparecen esas complicaciones claro bueno eso es lo que es el primer desafío que tenemos dentro de la infinidad de cosas que hay que cambiar en la política que hay que cambiar en la gestión pública lo que nos parece urgente es simplificar ese choclo de cosas que uno recibe cuando quiere legalizar un comercio o una actividad a veces no es un comercio sino una actividad unipersonal una peluquera que quiera estar dentro del marco regulatorio hoy no lo puede hacer porque se le achican muchísimo los márgenes de ganancia entonces lo que creemos que hay que hacer desde el consejo liberante estamos convencidos que hay que hacer desde el consejo liberante primero es trabajar porque la verdad que el trabajo de los concejales brisa por su ausencia trabajar batir proponer y no solo debatir la propuesta de avanza libertad me gustaría debatir las propuestas de los otros frentes también para poder consensuar proyectos de ordenanza que le permitan al ejecutivo tener una mejor gestión sea del color político que sea y por otro lado también para poder alimentar a esos negocios posibles emprendedores nuevos que a partir de un mejor marco regulatorio van a tener más posibilidad de trabajar y de generar trabajo necesitamos ampliar el mercado ampliar la torta como decimos nosotros acá eso sea a partir de las relaciones institucionales necesitamos tener ordenanzas que permitan trabajar las relaciones institucionales y captar hacia afuera más y mejores clientes clientes en forma de turistas clientes en forma de consumidores de plantas de viveros inversores gente que quiera venir a invertir en el puerto todas estas cosas nosotros las venimos trabajando hace años lo venimos proponiendo de las instituciones intermedias que nombrabas vos recién tanto para el puerto tanto para el turismo y la verdad siempre chocamos con lo mismo con la falta de decisión política uno puede presentar para acercar propuestas al consejo del liberante y quedan cajoneadas eternamente bueno ese es el cambio que queremos empezar a generar y lo otro es la transparencia Rafa el tercer punto que nosotros queremos debatir es el tema de la transparencia que quede bien claro cuánto gana un concejal cuántas horas trabaja y en qué trabaja hoy entras a la página del honorable consejo del liberante y es un hembroso no está claro la verdad que la gente necesita saber eso porque somos los que mantenemos a los concejales que en su gran mayoría viven de la política y yo tengo la sensación que quieren seguir viviendo de la política te pregunto Martín cuando cuando planteas esto de bueno hay que modificar el marco regulatorio una de las propuestas que te avanza libertad desde arriba hacia abajo digamos es generar mejores condiciones en términos de menor carga impositiva digamos tratar de que de esto de que vos como decías vos que los márgenes de rentabilidad no se achiquen tanto cuando vas a regularizar alguien desde el estado te podría decir bueno cómo vas a hacer para suplir esos recursos que después de todo son los que entran al estado para cumplir con qué sé yo con la seguridad con pagar la luz con pagarle a Shira para que levante la basura claro mira lo primero Rafa que te digo es que no llegamos con promesas ni soluciones mágicas llegamos con la única promesa de trabajar de ponernos a trabajar y de exigirle que se pongan a trabajar a los otros concejales respecto a la pregunta puntual yo estoy convencido y está demostrado en otros lugares del país en otros lugares del mundo esto lo venimos trabajando con el equipo a nivel nacional de José Luis Spert a nivel provincial de Diego Ormazaba el precandidato a diputado que está ahí con unos líos en la lista que parece que desapareció después te lo comento bien estamos convencidos de que si le simplificamos la vida a los comercios a las empresas a los particulares que hoy se esconden del marco de la ley porque no pueden blanquearse va a haber más comercios habilitados por lo cual la base imponible crece así nadie quiere tributar porque si no desaparece cuánta gente encontramos que baja las persianas de su pequeño negocio su despensa su tiendita de ropa para vender por Facebook hoy no puedo pagar más me voy a vender por Facebook bueno estos son todos ingresos que no llegan al municipio y además hay una sensación entre cierto grupo de emprendedores o comerciantes especialmente pienso en la zona céntrica ampliada en la que digamos de repente se sienten como los únicos que aportan porque nadie va a controlar al resto y ahora también pasa eso si al resto lo van a controlar los tienen que cerrar entonces ni solucionan lo uno ni solucionan lo otro tal cual tal cual eso se soluciona trabajando y ese trabajo del consejo deliberante en acercar propuestas charlas equipos de trabajo para ver cómo le encontramos la vuelta nosotros tenemos propuestas puntuales y las vamos a presentar cómo resolvemos el tema de la burocracia y el tema del pago excesivo de impuestos no puede ser que dos chicos lo dije el otro día dos chicos quieren abrir una mensajería y pibes de 18 años que se necesita mucho empleo para esa franja etaria porque son los más golpeados y tienen que hacer un trámite maratónico contratar un contador es una locura tienen que abrir en 48 horas que están trabajando esos pibes bueno eso lo tenemos que trabajar del consejo deliberante nosotros tenemos nuestras propuestas las vamos a acercar y las acercamos para discutirlas para enriquecerlas ojalá con otros con otros concejales Martín te agradezco mucho esta charla esta mañana siempre es importante repasar algunos detalles de lo que están proponiendo y me quedo con acuerdo punto com punto ar donde los podemos conocer para que la gente también los conozca y ojalá que estos planteos que están haciendo puedan por lo menos ponerse en debate que me parece que es lo más interesante por lo menos de acá hasta el 12 de septiembre me gustaría escuchar a otros a otros precandidatos me gustaría saber para qué quieren renovar sus bancas los concejales que le están pidiendo el voto a la gente con esta invasión de folletos que estuvieron cuatro años en el consejo deliberante por qué por qué quieren ir de vuelta no les alcanzó el tiempo les faltó presentar alguna propuesta las que presentaron no fueron tratadas todo eso estoy pensando que hablás estoy pensando que hablás de Daniel La Falsa y de Ana Tiramonti que son los que buscan renovar son los dos que buscan renovar no, no, también si querés lo nombramos a Sancho o al actual secretario de salud creo qué propuestas tienen que no las están pudiendo llevar o que no las pudieron llevar desde una secretaría debatamos escuchémoslo porque si no seguimos hablan de la nueva política y seguimos haciendo política de la vieja cara mucha plata malgastada en publicidad contaminación y la gente elige lo que puede facilitémosle la vida al votante hablémosle claramente pongamos blanco sobre negro qué es lo que quiere hacer cada uno de nosotros al Consejo Deliberante Martín muchas gracias por atendernos esta mañana no, gracias a vos Rafa, abrazo hasta luego Martín Rivas el primer precandidato a concejal de la lista de Avanza Libertad con él terminamos esta radio cuarentena de miércoles esta jornada de 25 de agosto mañana hay un acto importantísimo a las 10 de la mañana en creo que es la puerta de la municipalidad si no entendí bien si no entendí mal digo es el acto en el que San Pedro va a recordar el primer documento histórico que establece algo así como la fundación de este pueblo la Secretaría de Turismo y Cultura lleva adelante esta iniciativa de que volvamos a poner en escena el 26 de agosto como una fecha importante para San Pedro ¿qué pasó el 26 de agosto? el 26 de agosto de 1748 el rey Fernando VII de España firma la cédula real que autoriza la construcción del convento recoleto de franciscanos que es alrededor del que se fundó San Pedro es la primera institución importante de este poblado que en realidad ya tenía pobladores distribuidos en el inmenso territorio rural que era San Pedro o Rincón Dávila de San Pedro de los Arrecifes en ese momento y esa fecha es un poco es como un mojón es como un punto muy importante para lo que fue después el desarrollo de esta comunidad en la que vivimos nosotros que es la que aportamos en la que hacemos nuestra vida cotidiana que en 1907 fue declarada como ciudad como distrito de los de la provincia de Buenos Aires pero que tiene esta fecha 1748 este 26 de agosto como un hito importante que es considerado como un hito fundacional porque es el el día de la firma lleva la firma esa fecha el acta del rey de España que autorizó la construcción de ese convento franciscano que estaba donde está ahora el palacio municipal alrededor del que después fue creciendo la ciudad nuestra ciudad nuestro pueblo creció en torno a ese convento en torno a esa plaza que nosotros tenemos acá a una cuadra que es la plaza constitución y así las instituciones se fueron creando la parroquia la municipalidad la escuela como en cualquier pueblo en cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires también el desarrollo de las construcciones en la Argentina ha sido de esa manera pero para nosotros es un hito fundacional el día de la firma de esta cédula real que autorizó el convento así que mañana va a haber un acto un acto importante para poner otra vez en escena esa fecha como una fecha importante para los sanpedrinos me parece que está bueno más allá de si hay que entrar en la polémica o en la discusión si esa es la fecha que hay que contar como la fundación de San Pedro o no me parece que es un debate que trasciende cualquier cosa me parece que es una fecha importante importante para recordarla importante para que la tengamos presente importante para destacar la sanpedrinidad para los que nacimos en San Pedro para los que eligieron venir a San Pedro para los que eligieron vivir acá para los que hacen todos los días esta ciudad en la que vivimos me parece que es una fecha importante y que está bueno que la celebremos así que mañana vamos a celebrar esa ese hito fundacional de este nuestro nuestro pueblo así que mañana seguramente vamos a estar ahí en ese en ese acto sin más para decirles o con mucho más para decirles pero que se lo vamos a contar en www.laopinionseminario.com.ar yo me despido de este radio cuarentena de miércoles le agradezco a todo el equipo que ha hecho posible que yo no transpire tanto y no sufra tanto en el desarrollo de este radio cuarentena mañana vuelve Lili Berardi con ustedes para cebarle toda la información a esta hora hoy a la tarde por supuesto a las 17.30 nuestro querido Martín Pérez hace el reporte de la tarde y mientras tanto en cualquier momento cuando algo sucede nosotros estamos hasta cualquier momento gracias gracias